de la inseguridad en la capital del norte de Santander ya que son ellos uno de los blancos privilegios por los ladrones especialmente en restaurantes, centros comerciales y también en establecimientos en la capital del norte de Santander. Ellos le exigieron al gobierno nacional medidas contundentes contra la criminalidad. Es un tema que todos tienen que ayudar, todos tienen que participar y que definitivamente pues la migración unido a los índices de informalidad y desempleo histórico en la ciudad pues son el caldo del cultivo para esta situación. Se haga presente el gobierno nacional. Creemos que en este problema que está viviendo la ciudad que es económico y social, al gobierno le ha faltado más presencia. Quisiéramos que el presidente Santos viniera a la ciudad. Quisiéramos, como se concluyó en esta mesa, que Migración Colombia nos diga qué se está haciendo y cómo se está trabajando porque hay necesidad de tomar acciones que nos permitan, por supuesto, recuperar la seguridad que en estos días hemos perdido. La ciudadanía en general está preocupada por la seguridad en la ciudad de Cúcuta y también en el departamento naturalmente y con la policía y el mismo ejército hemos establecido una serie de reuniones en los gremios, en el sector productivo de la región, lógicamente porque nos preocupa muchísimo esta situación a las cuales hemos llegado. También ellos son conscientes de que debe haber una articulación y también actualización de lo que tiene que ver con sus sistemas de seguridad, ya que según las autoridades esto se puede convertir en el talón de Aquiles y una herramienta importante para que los ladrones puedan hacer y cometer sus fechorías. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes.